Estamos celebrando en Olé El Salvador el Día Internacional de la Mujer y por eso nuestra querida compañera Fátima Cornejo ha preparado un reportaje muy especial sobre mujeres que siempre dan el ejemplo, que son heroínas del día a día. Veamos el reporte. Marzo, el mes de nosotras las mujeres. Y para celebrar este día tan femenino y especial, quiero que conozcas una red de emprendedoras, mujeres que quieren demostrarte que si ellas pueden, tú también lo puedes lograr. Es un día más que especial que nos hace valorar el trabajo, esfuerzo y valor de nosotras las mujeres. Por ser mujeres a veces la gente duda de la capacidad que uno tiene para poder montar este tipo de eventos. O sea, piensan que uno no puede llevar a cabo varias actividades o tener el conocimiento o tener la capacidad de poner con necta. Entonces ahí nace, pues mire, sí, yo no soy chef, pero puedo presentarle a una persona de mi completa confianza, que sí lo es. Y entonces llamamos a esta emprendedora y ya preparamos el montaje de estos elementos. Conozcamos las historias de estas mujeres emprendedoras. Pues la verdad es que es una bendición. Para mí es un complemento el ser mamá, porque era un sueño que yo tenía. Era algo que yo lo pedí tanto a Dios y Dios me ha dado los medios. Me dio la bendición de ser mamá, de ser mujer y este mes de marzo celebrarlo como una mamá emprendedora. Y mi hijo es como el impulso dentro de esto. Y pues es una bendición. Es una bendición verme realizada como mujer, como mamá, como esposa. Y si alguien más lo puede hacer, al igual que yo a mis 24 años, si yo lo pude hacer, alguien más lo pude hacer. Y los hijos no son un impedimento. Los hijos no le truncan metas a uno. Los hijos son el motor que hace que uno llegue a esa meta. Y esa es la finalidad. Ella es Wendy, una mujer que convirtió el arte en cocina en más que una pasión. Fue todo un proceso, un proceso de aprendizaje, cursos de pastelería, cursos de comida casera, comida de diferentes comidas. Pero le di un enfoque diferente del 2011 y yo quise llevar mi gusto culinario a otro nivel. Entonces yo decidí estudiar gastronomía. Pero fue así como, voy a estudiar esto porque quiero hacer algo diferente. Quiero que mi familia coma más rico, coma diferente. Let's go girls. Patricia ha roto barreras. Veamos por qué. Siempre hay como un prejuicio, ¿verdad? De que como generalmente es un trabajo que hacen los hombres, como usted muy bien lo ha dicho. A veces cuando a uno lo contratan, creen de que uno no puede manejar esto, ¿verdad? O que no confío o lo que sea. Pero ya después el trabajo habla por sí solo, ¿verdad? Que uno sabe cómo manejar, cómo hacer un ángulo, cómo tomar la fotografía, el video, el momento justo en que se tiene que hacer la toma, ¿verdad? Y todo eso. Entonces sí, uno lucha contra eso porque es de romper paradigmas. ¡Suscríbete al canal!